Los habitantes del barrio de Amaneceres del Valle, ubicado al sur de Valle de Upar, están alarmados por la situación ambiental que viven. La falta de un adecuado servicio de aseo y la obra inconclusa del Canal de Panamá han generado una serie de problemas que ponen en riesgo la salud de la comunidad. Julián Noriega, de la Junta Acción Comunal de Amaneceres del Valle, denunció ante los medios de comunicación las condiciones de contaminación que afectan al sector. Esa cámara de alcantarilla tiene una problemática y es que causa desbordamiento del agua y en Dupar ha venido a solucionar el problema, pero tengo meses que no la veo por acá y es algo que nos está afectando porque la alcantarilla está botando aguas negras hacia el Canal de Panamá. La grave problemática de contaminación se registra específicamente en la calle 44 con cuarta, donde el agua desemboca en un brazo del río Guatapurí, en la que aparece la cámara alcantarilla construida en el 2014 por el colector oriental ha provocado desbordamiento y está contaminando las aguas del canal y eventualmente la del río Cesar. A pesar de los esfuerzos de la Junta Acción Comunal, la falta de atención y control de las autoridades competentes ha generado preocupación en la comunidad. Es urgente que se tomen medidas para solucionar este problema y evitar un daño ambiental irreversible en la zona.